Un café con sal Ganas de llorar Mi mundo empezando a temblar Que siento que se acerca el final No quiero ganar Ahora eso que más da Estoy cazada de intentar Excusas que no saben dar Y solo quedarán Los buenos momentos que ayer se fueron De los dos Y hoy solo quiero creer Que recordarás Las tardes de invierno por Madrid Las noches enteras sin dormir La vida pasaba y yo sentía Que me iba a morir de amor Al verte esperando en mi portal Sentada en el suelo sin pensar Que puedes contar conmigo Nunca hubo maldad Solo insenuidad Pretendiendo no hacernos creer El mundo estaba a nuestros pies Cuando el sueño venga por mí En silencio voy a construir Una vida a todo color La noche se enteras sin dormir La vida pasaba y yo sentía Que me iba a morir de amor Que me iba a morir de amor Al verte esperando en mi portal Sentada en mi portal Sentada en el suelo y sin pensar Que puedes contar conmigo para siempre Y no puedo evitar Echarte de menos Mientras estás Mientras estás La mano en mi tiempo Y te vas Yo solo que quiero Verte, vete Y pienso Que recordarás Las tardes de invierno por Madrid Las noches enteras sin dormir La vida pasaba y yo sentía Que me iba a morir de amor Al verte esperando en mi portal Sentada en mi portal Sentada en el suelo y sin pensar Que puedes contar conmigo Que recordarás Las tardes de invierno por Madrid Las noches enteras sin dormir La vida se pasa y yo me muero Me muero por ti